This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan? Yo soy el primo azul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les tengo una noticia muy muy interesante y es que fue anunciado Call of Duty Black Ops 3 Activision ha anunciado Call of Duty Black Ops 3 en su pagina web Recalcando que el anuncio oficial con el trailer de Black Ops 3 sera el proximo 26 de abril De momento se ha hecho pues publica la siguiente descripción del producto las cuales voy a leer a continuación y van a estar mirando en pantalla Call of Duty Black Ops 3 es el primer titulo para las maquinas de nueva generación de la atlamada franquicia de Black Ops Call of Duty Black Ops 3 transportara al jugador a un oscuro y retorcido futuro en el que emerge lo que es una nueva era de soldados Black Ops Y donde la tecnología que hemos creado y nuestra propia humanidad cada vez se diferencia menos En un mundo donde la tecnología robótica militar de ultima generación define el campo de batalla Y bueno Black Ops 3 contara con 3 modos de juego lo que seria campaña, multijugador y zombies Quieren ofrecer a los fans el mas ambicioso y profundo Call of Duty que se ha hecho hasta la fecha Tambien les tengo una noticia original y es que Activision ha publicado un teaser trailer titulado Back in Black En el que vemos numerosos formatos y siluetas parecidas a las de las portadas de las dos primeras partes de Call of Duty Black Ops Ademas escuchamos las frases míticas de la saga como los numeros Matson que significan y todo lo que conoces es mentira Antes del final del video se muestra el numero 3 el numero romanos mas claro imposible verdad Pues bueno les voy a dejar el pequeño trailer teaser en la parte de abajo para que van y lo chequen Recuerden que al final del trailer se anuncia que el dia 26 de abril se presentara de manera oficial Lo que todo apunta pues que va a ser lo que es un Call of Duty Black Ops 3 La nueva entrega de la saga desarrollada por Treyat Pero bueno espero que les haya gustado este pequeño video Recuerden suscribirse a lo que son redes sociales y al canal para mas videos Si tienen alguna duda o algo simplemente dejen un comentario en la parte de abajo Y yo voy a tratar de contestar lo mas rapido posible Recuerden tambien que les pueden hacer preguntas por twitter y por allá les contesto mucho mas rapido que por el video Ya saben yo soy el Tinto Pelón Nos vemos en la proxima Voy